Hola amoras, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Paola para los que no me conocen y si es primera vez que ves mi canal te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis vídeos como supieron haber dado cuenta en el título, hoy vengo con el segundo vídeo de las compritas para Tiago y bueno, sí, estoy súper contenta de mostrarles todas estas cositas porque dentro de unas dos o tres semanas creo que ya me tengo que poner a hacer la maleta del hospital y la mía también, así que todas estas cositas que les voy a mostrar junto con las que les mostré en el vídeo anterior tengo que lavar todo eso para que esté todo perfecto para cuando Tiago llegue así que sin más preámbulos, vamos a comenzar en estas dos bolsas que están aquí hay cositas de la tienda prenatal, de la tienda Gema y también hay algunas varias, también hay de chico y de maternidad así que voy a ir sacando porque ahora mismo ya no sé cuál es el orden que tengo aquí vamos a comenzar con esta bolsita y lo primero que saco de prenatal es esta camisa de Batista que me gusta muchísimo, es 100% algodón y bueno, se estila mucho ponerle este tipo de tejidos a los bebecitos cuando están recién nacidos de primera puesta creo que esta va a ser la primera puesta cuando lo vistan por primera vez allá en el hospital cuando me lo vayan a dar o lo que sea y bueno, tengo que lavarla, tengo que plancharla y vienen así, vienen abiertitas por detrás y para acompañarla le he cogido estas dos ranitas que están aquí que venían en un pack de dos y estaban en oferta me salieron en 5,59 y también son de 100% algodón así que bueno, se le coloca esto, arriba el pijama y listo de la tienda OVS le he cogido esta ranita enterita y me encanta, es de esta tienda que está aquí por si no la conocen y me gustó muchísimo el tejido, la veo súper fresca es manga corta, lo que me parece ideal para ya cuando ya comience a hacer un poquito de calor este es de la talla de 3 meses en adelante así que bueno, como viene grande pues yo creo que esta se la va a poner más pronto que tarde esto que está aquí se los quiero enseñar porque esto fue un regalo que me dieron en un evento de la tienda Limo Bebé en colaboración con Experiencia Bebé también y es de la línea Limo Basics y bueno, es como un jerseycito, una camiseta así manga larga que también está súper linda y también podíamos combinarla con una de estas ranitas y luego ponerle su pijama o dejarlo así así que me parece súper lindo porque es así como un gris con unas rayitas gris oscuras y está súper bonito luego de la tienda Materni, que es una tienda que está en el Baricentro que es súper grande y tiene muchas cosas, hay muchas marcas de la marca Cambras le cogí este jerseycito que está aquí que es como bueno, un conjunto, un yubón abierto por detrás así en velcro que me parece súper cómodo y es súper chiquitito, es como para llevárselo al hospital con su polaina blanca también a juego y me parece que está súper ideal el color súper básico para que esté tranquilito y esté abrigadito en la tienda Materni también le cogí este pijama también de algodón también muy fresquito con estos detallitos aquí como de gatito es de rayitas blancas con rayitas azules y me gusta muchísimo, este es de la marca Bimbalú y está súper lindo todo esto también lo cogí en oferta costaba 13 euros y se me quedó de 9,95 así que bueno, hay que aprovechar las ofertas de la tienda Obaidy iba en busca de un gorrillo para meterlo en el bolso del hospital y le he cogido este que está aquí que es como de puntito un poco también elástico y costó 5,99 también estaba en oferta y me parece súper lindo porque es un gorrito básico blanco con un osito aquí y me parece súper súper lindo luego tengo aquí algunas cositas que se las compré en la tienda chico también de rebajas y lo primero que le cogí fue este body de manga larga que se me quedó creo que en 5,99 y me encantaron los colores también es así bastante bueno, son de algodón y es también de primeras puestas en color así cremita como con unas estrellitas súper lindas así que me parece súper bonito luego le cogí este pijama que no puede ser más bonito este pijama estaba en 22 euros y se me quedó por 14 y la verdad es que está bastante bien dice Daddy and Me es como de una vaquita en tonos grises con amarillo y blanco y la verdad es que me encanta y me encanta que sea entero y que tenga pues los botones así por delante para que sea muchísimo más cómodo a la hora de cambiarlo luego le cogí también por el mismo precio este pijamita también pero este en vez de ser así como de vaquitas es de ositos y de ositos dormilones así que me parece súper linda y es como un color así cremita muy muy clarito y luego le cogí dos pares o sea aquí hay cuatro de bodys también pero se los cogí en diferentes tallas se los cogí de un mes y se los cogí de tres meses pero es básicamente lo mismo así que les voy a enseñar para que vean cómo es porque el otro es básicamente lo mismo pero una talla más grande manga larga uno así también con detalles de vaquitas que se ve que se está llevando muchísimo y luego también otro igual pero con las vaquitas más repetidas en todo el body así que me pareció súper lindo y como me encantó pues se lo he repetido se lo he repetido en una talla más grande porque estoy segura que esto lo va a perder así de rápido en una de esas salidas con la cucurusa y el cucuruso entramos al Carrefour y nos dio por mirar la sesión de bebé y nos encontramos con este pijamita que nos puede ser más bonito así de estrellitas y puntitos azules y es blanco me gusta muchísimo que tenga la manguita así porque esto se le puede meter por dentro para que su manita quede bien tapadita pero bueno no es la idea ya saben lo que pienso de usar manoplas espero no usarlas lo único que sí que es verdad que los botoncitos los brochecitos están por la parte de atrás pero bueno tampoco me supone ningún esfuerzo ponérselo pero me parece súper lindo el detalle que tiene aquí en el pecho el cuellito y creo que se va a ver mi tiaguito muy lindo en este pijamita además que es súper súper fresquito ir a Sara Home es difícil no pecar cuando estás allí adentro y por supuesto la vista siempre se me van para las cosas de bebés porque bueno es ahora lo que mi cabeza piensa mañana día y noche y en Sara Home vi esta toalla que está aquí es un color bastante bonito es como un azulado grisáceo súper súper bonito también así con detalles de estrellitas así plateaditas y es bastante grande y además estaba de oferta es también 100% algodón y costaba 20 euros y se me quedó por 9,99 lo que me parece genial así que bueno creo que me tengo que hacer como con unas 2 o 3 unas 2 o 3 toallitas más pero en principio esta es la que le he cogido y me gusta muchísimo y por último ya de la tienda Gema ustedes saben que tuve la oportunidad de asistir a la a la preapertura la fiesta de preapertura de la tienda en el centro comercial la maquinista que es la cuarta aquí en España y por supuesto me enamoré de muchísimas cosas y dije tengo que ir a mirar la sesión de bebé porque tiene cosas súper bonitas y les voy a mostrar lo que le compré a Tiago lo primero que ya seguro lo habéis visto por mis redes sociales es este peluchito tan bonito que está aquí que me parece súper lindo es como un conejito como presumido y no sé me encantan los colores así súper nórdicos que sean así en tono mostaza en colorines así negros con blanco y me pareció súper lindo así que bueno le he cogido esto porque no sé quería hacerle su primer regalito así de de este tipo luego vi también allí en la sesión de bebé estos conjuntitos de patuquitos y me encantó que por fin viniese un gorrito con patucos y no un gorrito con manoplas porque no puedo con las manoplas pero esta vez tuve suerte y son unos patuquitos así de algodón no son nada duros ni nada rígidos me encanta que tengan la suela como detalle de rayitas marineras y de lunarcitos me encanta súper insisto que sabe súper precioso con un conjuntito blanco básico y su gorrillo con sus orejitas que todavía no sé lo que es pero bueno me encanta me encanta porque tiene el mismo detalle de lunarcitos con sus rayitas y me encanta y me costó 5 euros en la talla 1 así que me parece súper lindo no me digan que no es mono luego buscando ropita de cuna vi que tenían estas de aquí que son sábanas de cuna que también tienen una sesión bastante guay de ropita de cuna y como son los colores que estoy inclinándome yo para las cositas del niño en colores muy básicos muy nórdicos muy neutrales le he cogido esta esta sábana que tiene también como un osito presumido igual que el peluche y me encantó es una sábana pues básica no la voy a abrir porque no voy a hacer un desastre aquí pero bueno básicamente tiene caritas así como de gatitos y ositos presumidos como con un vivo de contraste aquí en en turquesa y me encantó y su precio ahora mismo no lo recuerdo pero sí tengo el precio por allí se los dejo por aquí creo que me costó 5.99 algo así cogí también dos sábanas bajeras venían en el paquete venían ya dos y son ajustables es para la cuna él tiene una mini cuna que se puede extender un poco y quedar un poquito más grande así que se la compré ya directamente para para la medida más grande aunque después yo tenga que ajustársela por debajo y lo que me gustó es que también es de algodón orgánico pero no es tan rígido como estamos acostumbrados a la sana sino más bien como una tela como de franela y me gustó muchísimo es como en un tono así cremita y está bastante bien esta me costaron no sé porque no tiene los precios pero intentaré dejárselos por allí por aquí en algún lado de la pantalla o en la cajita de información y ya por último pero no menos importante le cogí este pack de tres muselinas que son súper grandes y me encantaron los colores así también súper nórdicos súper básicos en blanco con el mismo detallito de la sábana de la cuna luego una en gris y otra en azul nórdico como con unos anillitos blancos que me parece que están súper bonitos un tamaño de 60 por 60 lo que está bastante bien o sea es bastante grande así que bueno son más o menos el tipo de muselina que a mí me gusta para llevarlo pues para cualquier lado así que está bastante bien y son súper bonitas además de muy buena calidad y ya está chicos aquí tienen todas las cositas que les quería mostrar que les he comprado a Tiago si tengo otro haul que hacerles por ahí seguro que se los voy a mostrar todavía me quedan las cositas que les he comprado de cuidado personal otras cositas que son súper random tanto para él como para mí por eso les iré mostrando más adelante por supuesto no estamos a decirles que si les gusta este tipo de vídeos dejármelo también saber en la cajita de comentarios y también recuerden dejarme sus consejitos cositas que me puedan faltar porque bueno estoy segura que siempre se nos olvida cualquier cosita o se nos pasa por alto de la emoción o no sé simplemente pues no se nos ocurre y ya está y recuerden que ya mi cucurusa ya tiene casi 13 años y ya ha pasado mucho tiempo de la primera vez que me hice mami así que bueno espero que les haya gustado recuerden darle like si les gustó este vídeo suscriben suscríbanse si no se han suscrito y recuerden que me pueden seguir por Instagram que por allí siempre estoy subiendo fotos muy chulas y los espero por allí así que bueno les mando un beso enorme y será hasta la próxima adiós y y y y y y y y